Este va grabando como vamos, vamos, vamos que lo alcanzamos Vamos ¡Uh! El pozo que agarré Dale que lo alcanzamos Así no se mete solo en el sendero ¡Uh! El pozo Uy casi te toqué la rueda Dale, dale, dale Allá va, se nos va, mirá ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, qué difícil! ¡Ole! 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 ¡Ah! 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 Ahora hay un árbol caído pero lo va a aportar o sea ¡Ah! 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 ¡Vamos que pica a los pastores! ¡Gracias! 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 ¡Vení malinji!